Muchos te quieren ver bien, pero nunca mejor que ellos Y cuando eso pasa, hay que ponerse bien y la raza Me quisieron ver abajo y les funcionó Pero tan solo poquito el gusto les duró Porque su envidia me la peló Y hoy ando facturando, ando al millón Me quisieron ver abajo y les funcionó Pero tan solo poquito el gusto les duró Porque su envidia me la peló Y hoy ando facturando, ando al millón Al millonazo socio, generando de a miles Pero no me olvido de mi origen humilde Desde abajo, así comencé todo padela Quien ha aferrado a mis sueños y mis metas La vida es bien cabrona, así que fui más cabrón Cuando todo se complicó, más perro me puse yo Jodido estuve un tiempo, pero todo mejoró Y hoy recojo el fruto que un día se sembró Que como hago mi feria, es cosa que no le interesa Ahora que me va bien, dicen que ya me hice bien fresa Planeta o sicones, no pongan la cosa tensa Porque también hay con queso, así que bájele a su fiesta Desde abajo vengo yo Nada fue regalado Me humillaron un montón Pero ahora todo cambió Me quisieron ver abajo y les funcionó Pero tan solo poquito el gusto les duró Porque su envidia me la peló Y hoy ando facturando, ando al millón Me quisieron ver abajo y les funcionó Pero tan solo poquito el gusto les duró Porque su envidia me la peló Y hoy ando facturando, ando al millón Es DJ Seed Dos mil veinticuatro Me quisieron ver abajo raza Pero se la pelaron Hot Red